al menos un ciclo más mundialista. Muy bien, 8 y 18 de la mañana, ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo un acto en el que presentó a una de las últimas incorporaciones, hizo unas cuantas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, algunas más que generaron más discusión que otras, caso Martín Redrado, que se incorporó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también el diputado Guadalupe Wolf, y Cintia Jotón, a quien Larreta presentó de esta manera. Y como tenemos esta actitud de que siempre se puede mejorar, siempre se puede fortalecer el equipo, aprovecho hoy para darle la bienvenida más oficial, porque venimos trabajando y hablando hace mucho tiempo, a Cintia Jotón, que es un orgullo que hoy se esté sumando valores muy importantes, los valores de la vida, de la familia, de la justicia, de la verdad, que tan importantes son para nuestro país. Además Cintia tiene una muy sólida formación como economista, fue diputada, diplomática de carrera, conoce mucho los temas internacionales también, por lo tanto nos va a ayudar en el gobierno, obviamente en los temas sociales, pero también con una mirada más integral. A ver, Cintia Jotón está en línea, ahora es presidente del Consejo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Cintia? Buen día. Buenos días, María. Un privilegio estar en contacto con vos. Muchas gracias. Nació mucho. Nació mucho. Es una mujer luchadora y muy profesional. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, no me queda claro sinceramente cuál es el rol que vas a cumplir en el gobierno de la ciudad. No terminé de entenderlo. Mirá, bueno, yo sí lo tengo muy claro. A ver, menos mal. El Consejo Social, claro, porque el Consejo Social es un espacio de articulación entre diferentes organismos, no solamente del gobierno, sino también de la sociedad, universidades, sindicatos, etcétera, en donde vamos a trabajar en una agenda, imagínate que lamentablemente en nuestro país... Ah, Cintia, perdón, ¿hay algún tema con la comunicación? No sé si estás en movimiento con el celular, si podemos mejorarla. ¿Ahí? Mucho mejor. ¿Ahí me escuchás? Mucho mejor. Ah, bueno, me estaba en manos libres, perdón. No, lo que decía es que el Consejo Social es un espacio, un organismo de articulación entre distintos organismos del Estado, perdón, bueno, del Nacional de Buenos Aires y también de la sociedad civil. Entonces, lo que nosotros, a ver, cuando uno habla de la agenda social, el abanico es infinito, y nosotros nos vamos a enfocar en cuatro temas, quizás cinco, porque nos crean que sigamos ampliando, y en donde queremos tener resultados concretos en este año. Entonces, vamos a tratar el tema de adopción, el tema de discapacidad, el tema de adicciones, embarazo vulnerable, infancia, y bueno, y también adultos mayores. Puntualmente son temas que normalmente desde distintos ministerios se están trabajando, pero hay veces que necesitan articular entre distintos espacios que están trabajando en esto para potenciarlo, y bueno, para que, reitero, para que las cosas sucedan más rápidamente. ¿Ya existe el Consejo Social? No, el Consejo Social fue creado, sí, por la ley del Ministerio en el 2019, pero hasta ahora no había empezado sus funciones. Ahora, ¿da la sensación, Cintia, una de las incorporaciones que hace la RETA, que obviamente mucho de lo que hace está en clave de su propia campaña electoral y posicionamiento electoral, con la idea de buscar aliados, de sumar incluso distintos, digamos, venía siendo cuestionado por ser demasiado moderado, dentro del PRO, entonces se suma un halcón como Wadugolf, lo de Redrado no termino de entenderlo, y da la sensación de que también, raro, porque la RETA, si no me equivoco, en algún momento había dicho que era partidario de la legalización del aborto, y ahora te suma vos, que fuiste una de las voces más importantes que tuvo el Congreso en el debate por la legalización del aborto, desde el lado del pañuelo celeste. O sea, como una idea de que él trata de sumar todo, suma y suma y suma, a través de darles cargos en el gobierno de la ciudad, buscando un posicionamiento electoral para su candidatura. Mirá, primero, el tema de la vida nosotros es cierto que siempre la hemos defendido, y en realidad a mí me gusta hablar de proponer vida, proponer más vida. Y esa fue nuestra agenda política siempre en nuestro espacio, más valores, y lo vamos a hacer desde el Consejo de la Ciudad, que tiene que ver con esto, vida es la vida de los niños que necesitan un hogar, que es a través de la adopción, vida es tener una mirada hacia las adicciones que afectan tanto justamente la calidad de vida de adolescentes y de jóvenes, vida es tratar de ver cómo mejorarle la calidad de vida de los adultos mayores. Entonces, digo, para mí que me convocen a hacer esto desde la Ciudad de Buenos Aires, yo me siento, digamos... Pero la Ciudad de Buenos Aires, digamos, rige el aborto, la legalidad del aborto. A la luz de lo que pasó desde que se sancionó la ley, ¿tenés algún tipo de mirada distinta respecto a la que tenías cuando se dio el debate en el Congreso? Porque se hablaba de que iban a pasar un montón de cosas que creo yo que finalmente no pasaron respecto de facilitar demasiado, si se quiere, como estaba planteado, el acceso a la posibilidad de interrumpir el embarazo, sino que lo que entiendo yo es que se mantienen los mismos niveles pero que se hacen condiciones más seguras. Mirá, yo estoy segura que vos estás de acuerdo conmigo, en que en realidad todo lo que queremos es que todos tenemos una calidad de vida mejor también de la mujer embarazada, también de la primera infancia. Yo sé que cuando se votó la ley del aborto, que vos decís que se está aplicando en la Ciudad de Buenos Aires, sí, se está aplicando en todo el país. Bueno, de manera dispar, ¿no? Algunos gobernadores lo aplican con menos ganas que otros, donde hay más... No importa, está bien, pero digo, no importa. La ley está. Ahora, el día que se votó esa ley, que es una ley nacional, que yo no la hubiese acompañado, pero digo, está. También se votó la ley de contención integral para la mujer embarazada y la primera infancia. Digo, es también una ley nacional. Y lamentablemente no está reglamentada en todo el país, lamentablemente no tiene recursos. Entonces, yo lo que digo es, la ley del aborto se está aplicando, perfecto. Yo no haría lo que no sucede. Ahora, pero la pregunta apuntaba a si los riesgos sobre los cuales ustedes alertaban desde oponerse a la legalización del aborto, efectivamente se concretaron. A mí me hacía pensar un poco como era tipo el divorcio en su momento, que era que si se sanciona la ley del divorcio, más gente se va a divorciar. O un debate similar que me parece que tenía que ver con el matrimonio igualitario, ¿no? Y decir, bueno, no, nadie que no esté ya en su elección sexual se va a casar con alguien de su mismo sexo porque se sanciona esta ley. Simplemente se va a sancionar la igualdad de derechos ante la ley para las parejas del mismo sexo. Me da la sensación que muchos de esos miedos que están detrás de estas leyes, finalmente después cuando las leyes se aprueban, no pasa nada de eso. Mira, María, digamos, yo no quisiera como debatir temas que ya se han debatido. Uno tiene sus posiciones. Y la verdad es que hay tanto por hacer hacia el futuro. Y hay tanto, digamos, hay tanto de esta agenda que nos une. Tiene que haber, reitero, con vida, con familia. No, está bien, pero familia, uno dice familia y hay muchas formas de familia. Yo no sé cuál era tu posición respecto al matrimonio igualitario. Pero lo que te quiero decir es esto. ¿Por qué me llevas a ese debate? Porque vos me estás diciendo que son tus funciones en la ciudad. Entonces, si la función tiene que ver con la familia y con la vida, te hago preguntas que tienen que ver sobre cómo se regula la familia y la vida en nuestro país. Pero vos me estás llevando, por eso, pero vos me estás llevando al tema del matrimonio. Cuando en la familia yo te estoy hablando de adopción, que tiene que ver con familia. Cuando yo te hablo de familia, te estoy hablando de la inclusión de personas con discapacidad. En donde vos sabés perfectamente cuántas familias tienen situaciones en donde necesitan una contención integral. Total, y el tema de las adicciones es clave, si no hay dónde... Ahora, pero me podés responder, pero tu postura sobre el matrimonio igualitario, ¿me la podés contestar? Es que, a ver, María, eso es de público conocimiento. Cuando se dio el debate, yo di mi posición y ya está, se dio ese debate. Pero uno puede cambiar, lo que quiero decir, te hago esta pregunta sinceramente, quiero decir, uno a la luz de, a veces uno da, y por eso trae... Es que esta es mi pregunta, María. ¿Por qué necesitas saber qué es lo que pienso? Si yo te estoy diciendo, con respecto a la vida, siempre voy a defender la vida. Tendamos la mirada y marquémoslo hoy en la ley de prevención y de acompañamiento a la mujer embarazada y a la primera infancia. Si cuando te estoy hablando de familia, te estoy hablando de adopción. Pero yo te estoy preguntando por el matrimonio igualitario, como estuviste opuesta en su momento, me interesa saber si seguís opuesta a eso, si te sigue pareciendo mal que exista el matrimonio igualitario en la Argentina. Me parece que no es tan disparatada la pregunta, es una pregunta de tu punto de vista, respecto, me estás hablando de familia, te pregunto, bueno, respecto, hay familias hoy constituidas dentro del marco del matrimonio igualitario. Mira, yo te quiero decir algo, yo no juzgo. Entonces, por eso te digo, ¿por qué me llevas a ese plano y a ese debate? Si yo cuando en su momento di ese debate, tuve una posición, y podría seguir teniendo la misma posición en cuanto a una ley. Porque vos sabés perfectamente que una cosa es lo que uno piensa para sí mismo. Claro. Y otra cosa es, en un momento cuando uno tiene que debatir una ley, qué es lo que piensa para toda la sociedad en su conjunto. Ya está ese debate, señor. Entonces, me parece como que, no sé cuál es la necesidad de seguir debatiendo esto, si uno puede seguir trabajando para el futuro y mejorar la calidad de vida de las personas sin interesar lo que piensan. Pero yo también creo que una sociedad con matrimonio igualitario le mejora la calidad de vida de las personas, porque me parece que somos iguales ante la ley. A mí me parece que hacen a la calidad de vida de la gente. Que una chica violada o abusada pueda abortar, para mí hace a la calidad de vida de la gente. Digo, no me parece que sea un debate... Me estás proponiendo hablar de vida y familia, y te pregunto por vida y familia, me decís eso o no. Ahí te equivocaste. Yo no te estoy proponiendo para hablar de estos temas. Yo te estoy diciendo que yo voy a trabajar por estos temas. Y yo lo que te digo es, tú vas a ver, cuando hablo de trabajar para la inclusión de las personas con discapacidad, al revés, tendrías que estar contenta de que una política levante esta bandera. Porque nadie habla de discapacidad. Bueno, te digo, empezando por las estaciones subte, que no tienen ascensor para las personas con discapacidad, hay un montón de problemas para la movilidad de la gente con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires. No es una ciudad muy amigable para una persona en una silla de ruedas, la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, ahí pusiste el tema. Entonces, ¿pero por qué? Porque está desarticulado, porque estoy con María Miglores, y ellos tienen un programa justamente para mejorar la accesibilidad. La Ministra de Desarrollo. Sí, perdón. Y recoclaramos también que es la de Espacios Públicos, la Ministra de Espacios Públicos, y ya tienen el proyecto armado. Bueno, yo lo que estoy haciendo es, bueno, entonces, basta, pongamos justamente estas paradas accesibles para todos, y hay 50 ya en el proyecto. Entonces, lo que te digo, María, es... Yo respeto, por ejemplo, justamente, yo sé que pensamos distinto. Me valoro muchísimo tu trabajo. Pero a mí no me impide conversar con vos, Cintia, pensar lo mismo. Lo que no estoy de acuerdo es que las preguntas que te estoy haciendo no hagan a la función que vas a desempeñar. Lo que me parece es que vos me planteás cuál es la función que vas a desempeñar, y las preguntas que te estoy haciendo para mí están en ese contexto, no en el contexto de tratar de marcar diferencias. Bueno, dejame que entonces te contexte que no. Que no, en este momento no estamos debatiendo estos temas. No es un debate. Por eso digo, a ver, vos tenés dos leyes. La ley del aborto, que también hay una mujer, digo, yo no estoy de acuerdo, pero si hay una mujer que hoy va a un hospital y dice, quiero abortar, van y hacen el aborto. Ahora, yo lo que digo es que también se votó contra la ley. No, ya entendí. Bueno, pero como funcionaria te tendrás que ocupar de las dos leyes, supongo, no solamente de la ley que te parece más importante. No, porque yo estoy en el Consejo Social, no estoy en el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud ya está aplicando la ley que abrita el aborto. Ahora, desde el Consejo Social vamos a decir, che, pero también se está embarazada en estado de vulnerabilidad y necesita ayuda social, ayuda económica, ayuda psicológica. El bebé que está teniendo necesita una confesión. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y no, obvio. Y bueno, en caso de que quiera seguir adelante con ese embarazo de la mujer, seguro que sí. Sí, totalmente. Pero es eso lo que te estoy diciendo. Entonces, que estén esas dos miradas, pero sobre todo esa contención. Porque si no estamos discriminando a aquella que tiene un embarazo vulnerable, que está diciendo, necesito que me condena, porque quiero seguir adelante. Pero aparte, ese bebé necesita también una sociedad que lo abrace. Pero te digo, eso es uno de los temas. Vamos a estar trabajando en cinco temas. Ya nos contaste al principio. Gracias, Cintia. Seguiremos charlando, entonces. Te agradezco la conversación. Hasta luego. Era Cintia Joto, nueva presidenta del Consejo Social de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puesta en funciones por Horacio Rodríguez Larreta. Una cosa que les quiero comentar que me hizo acordar. Cintia, ¿ustedes saben que yo no hago comentarios cuando termino notas? O sea, que en realidad es un tema colateral. Ella mencionó el tema de la adopción. Nosotros hablamos con Marisa Graham ayer, que es la titular del Consejo de... De la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. A nivel nacional. A partir del caso no tiene nada que ver con lo que dijo Cintia Joto. Me hizo acordar porque mencionó el tema de las adopciones. Ella nos decía que la familia que pidió, que era la familia de guarda, que pidió adoptar definitivamente a ese nenito que lleva teniendo más de tres años y medio en guardia. Y a partir de ahí empezó a hablar acerca de la familia de guarda. Me escribió un montón de mujeres y hombres que trabajan y se propusieron como familias de guarda que querían salir a hablar, los vamos a llamar mañana, para contar realmente, sentían que no estaba el todo bien representada exactamente cuál es el rol de las familias de guarda que se ocupan de tener transitoriamente a los bebés que están en estado de... O chicos. Pero me parece que los chicos ya van a institutos, que es fundamentalmente bebés, ¿no? Salvo que haya un bebé y hermanitos. Eso se contempla distinto, tal vez. Bien, las familias de guarda, entonces un poco cuál es el rol exactamente de esas familias que al anotarse como familia de guarda se comprometen o quedan excluidos de los procesos de adopción de esos chicos que tienen en guarda. Salvo en situaciones muy excepcionales que alguna vez la justicia reconoció que tiene que ver cuando pasa tanto tiempo que la justicia entiende que ahí ya hay un vínculo que sería perjudicial para el bebé o la bebita cortar con esa familia que inicialmente fue de guarda. 8 y 34 de la mañana, 28 grados la temperatura, maquiatos, café, fresco, tostado.